De último minuto en media, el periódico de la verdad, Angeli Moreno, que está Máximo Romero Dante, Ernesto Jiménez El Gurú, Giovanni Díaz, Edwin Félix, Jonathan Familia, se integra Jorge Félix Pacheco y este servidor Hansel García. Precisamente Jorge Félix Pacheco, su visión sobre las elecciones presidenciales, sobre este comportamiento y los resultados. Yo creo que es un momento interesante para el liderazgo opositor. Ustedes saben que independientemente de los resultados, toda la oposición sacó un 41 y tanto de porcentaje, lo que llama la reflexión de una unidad opositora de cara al futuro. Yo creo que se debe de reflexionar. La participación fue buena de parte de los partidos opositores. Un 40 no es malo. En su momento del PRM, cuando fue fundado, sacaron 31 y pico. Entonces, entre la fuerza del pueblo y el PLD te empujan casi un 40%. Creo que es una votación interesante. Yo creo que hay que establecer una mesa de trabajo y hacer bateo y corrido y hacer una oposición responsable. Ahora mismo, lo que se proyecta con el tema de los diputados es que el PLD va a llevar cerca de entre 12 a 15 diputados. La fuerza del pueblo entre 22 a 26 diputados. Ahora ya vamos. Y nada, Abel me encantó el video que hizo. Demuestra que es una persona madura. El video. Sí, claro. Automáticamente reconociendo el triunfo. Esa madurez democrática. Dicen que fue desde Santiago. Eso habla del nivel de la democracia de nosotros. Con altura, con nivel, con mucho respeto. Él estaba con ese traje. Esa llamada. No, Hansel, no diga eso. Oye, eso no tiene ningún tipo de espacio a la crítica. Eso fue, León Fernández, Abel Martínez se comportaron como dos caballeros, como lo que son. Y eso habla muy bien de nuestra democracia. Que ojalá, en el próximo certamen electoral, el que no salga electo o la que no salga electa, haga ese mismo de cosas, ese tipo de comportamiento hacia el que ganó. Porque al final lo que gana es la democracia dominicana. Pero repito, lo que se necesita es una mesa de trabajo para seguir el bateo y corrido. Porque hay que replantearse. Un 40% entre toda la oposición es un resultado muy positivo. Es un resultado positivo, repito. Giovanni tenía unas puntualizaciones sobre el tema presidencial. Sobre todo por el tema de los partidos y cómo fabricar las coaliciones. Los partidos políticos son tan malos que quien lleva la mayor cantidad en su boleta es el partido que sale ganador. Esa es mi respuesta para Máximo Romero Lante. Quien hace la mejor alianza es el que sale con esos partidos, todo ese tipo de cosas. Eso es una cuestión moral. Pero en la política un voto no es una cuestión lineal, como que tú lo tienes y yo me lo llevo. Es una cuestión de comportamiento electoral que es terrible. Yo repito, el único uso que tienen los partidos bisagras, por decirlo como popularmente se les llama, es para segmentar el voto de un dirigente y ver el trabajo de un dirigente en una demarcación tal. Díganme, por favor, un aporte que le haya hecho el PDI a la democracia. O cuál es la posición del PDI de tal cosa. O cuál es la posición del PQDC sobre algún tema en específico. No tienen ni siquiera una agenda programática, líder. No tienen. Del PQDC te voy a dar un aporte y creo que con eso te voy a cerrar. No tienen un aporte social. Ellos tienen una agenda prohibida. No tienen un aporte social. Lastimosamente, nosotros mantenemos esos partidos para que sigan viviendo del sistema. ¿Cuál es el aporte social? Bien, eso no, 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 no. Él dijo que le digan una puntualización de agenda programática. El PQDC provida. Chan, chan, ran, chan. Pam, pam. Vamos a los niveles. Para eso tenemos la iglesia. Vamos a los niveles. Sí, pero es que lo, Giovanni, es que lo desprovida. Eso es su agenda. Sí, pero hay que buscarle otro nombre a eso. No, no, no. El PQDC tiene una agenda sobre eso. Traigan el higuita. Sí, pero... Ellos tienen una agenda sobre eso. Lectura de la Biblia en las escuelas. Pero es que él promueve. ¿Y cuál es el partido que promueve? Un momento, pero... Espera, espera, espera. No, no lo digreguemos. Vamos a ver. No, no, no. Pero yo te entiendo. Pero vamos a ver una cosa. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás sucediendo. Yo solo... No, y tú vas a argumentar ahora. Ahora, mi problema es con el término de provida. Que eso es una manipulación. No por tú, porque eso no te lo inventaste tú. Que ellos tienen... Pero yo te estoy diciendo cuál es su agenda política. Ellos han llevado eso al escenario político. La agenda provida es la que es contraria a la agenda sobre el tema aborto o tres causales. En cuanto a eso, en el caso del... Y por qué tú dices, Martín, no dice interrumpir el embarazo. En el caso del PQDC... No voy a entrar en eso, es un falso dilema. No. En el caso del PQDC, de la misma forma también, ellos trabajan el tema que tiene que ver con la lectura de la Biblia en las escuelas. Esa es su agenda política. Porque su doctrina, la doctrina social de la iglesia y otras agendas conservadoras. Es lo que yo... Yo le estoy respondiendo a él, no que yo le apoyo. Bien, ok. En cuanto al nivel de senaduría o el congresual... Espérate, espérate que esto hay que dividirlo. Sí, porque el comportamiento congresual que tuvieron los partidos, bueno, como era de... Como vaticinaban las encuestas, en mayoría de provincias ganó el PRM. Sorpresas para muchos en el distrito, que sé que de eso se va a hablar mucho, el tema Omar, el tema Guillermo. Y vamos entonces a adentrarnos en eso. El comportamiento a nivel de senadores. Sí. ¿Por dónde arrancamos? Mira, en la política como en la vida, a veces ganándose pierde y perdiéndose gana. Yep. Hay diferentes lecturas y uno de los criterios que tiene la política por lo que genera tanta pasión, por lo que genera enferma, enferma, un gusanillo terrible, ¿no? Político enfermo le dicen, no te metas a la política. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Lamentablemente terminan incluso recrudeciendo padecimientos porque la política es una adicción. Uno tiene diferentes tipos de lectura. Antes de iniciar esto voy a decir, Omar ganó, re que te ganó, ganó contra la expectativa de todo el mundo, se voló una pared, se llevó una puerta, se llevó cuatro patanas, Omar explotó a todo el mundo. De inicio, para poder pasar a decir que entonces tenemos que ver quiénes perdieron. Ay, mi madre. Ok. Déjame salir. Algo momento. Acércate yo. Sí, pero... No lo he terminado, un momentito. Pero horizontalicemos, horizontalicemos. No, 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 pero yo lo tiro, pam, 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 sobre la alta senatorial, quiénes perdieron, y ustedes arrancan, pero si yo digo quiénes perdieron y de una vez me atascan. No, no, pero espérate, porque hay que recordar que somos muy bien y tenemos que horizontalizar. Mira, tú... Y Edwin tenía algo ahí en lo que tú dices. Con eso que tú me está diciendo, estamos perdiendo el tiempo, pero yo no he dicho quiénes perdieron. Pero que Edwin quería decirte algo en el tiro ahí. Dile, Edwin, dile, Edwin, lo que Giovanni quería... ¿Quién fue capaz de hablar? Que Edwin te va a hablar. Hermano, que Edwin te va a decir algo. Ah, dime, dime. Vamos, Edwin. Bueno, de lo que... Ustedes son compañeros de partido y de todo. Ah, ok, digo. Lo único que yo quería aportar respecto al tema senatorial es un dato que quiero ofrecer. Mire, la alianza que era encabezada por Alianza País, que llevaba como candidato... Ahora en Alianza País. No, no, no. Después que explotara el PRM. Perdón, perdón. Aquí se dijo, si Guillermo ganaba, el certificado era verde. Y la senaduría era de Alianza País. Es que si no me dejan terminar mi comentario, a lo mejor no van... Bueno, no comentario es la dinámica de la conversación. Dale. Miren qué pasa. Y por qué hago esa salvedad. Porque el PRM aporta a la alianza que no ha encabezado el PRM 155.899 votos. Y el que encabeza la alianza aporta a su propia causa 3.864 votos. ¿Qué quiere decir eso? Que la militancia del PRM asumió lo que los líderes le trazaron como parte. Mira, el PRM salió a vender un candidato y lo vendió y una parte de la militancia lo consumió. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La circunscripción número uno del distrito vota por gente que se parezca a ella y porque quien pueda trazar una tendencia en la conducta. Ahora lo aprendieron eso hoy. Bueno, ese es mi análisis máximo. Seguimos, seguimos argumentando. Y yo entiendo que tú tendrás la oportunidad de hacer el tuyo. Seguimos argumentando. El mismo ha sido interrumpido. ¿Puedo terminarlo, Hansel? Bien. Mira, resulta... Yo voy a mi podcast. Resulta... No te preocupes que él no viene mañana. Él no viene mañana. Sigue. Yo voy a mi podcast. Resulta lo siguiente. Hay que ver la cantidad... Aguántala. Hay que ver la cantidad de votos. Hay que ver la cantidad de votos que sacaron los diputados. Si la cantidad de votos que sacaron los diputados cuando aquí... Ah, sí. Yayo, Carolina, David y los principales líderes que tienen en la UNO y en el país ahora mismo, candidatos del PRM, dijeron, yo soy Guillermo. Y eso es para una cuestión de autocrítica. Porque tienen 48 meses en el poder para poder darle la vuelta a eso. Si el voto por zona... Oye, lo que perdieron, Hansel. El voto por zona... Gurú, usted es dueño de la 2. Usted me resuelve ahí. Y me... Y me... Y me da a mí... Usted me da cuenta a mí. Como dicen los viejos. Usted me da cuenta de la 2. Usted me da cuenta de la zona X y tal. No me sé la zona. Usted me da cuenta de esto. Usted me resuelve en la 1. Usted me resuelve en la yuca. Usted me resuelve en el manguito. Vamos a ver si esos diputados salieron y no salió su candidato. Jorge. Vamos a... Permíteme. Sí, continúa yo. Vamos a ver si esos diputados salieron y no salió su candidato. ¿Por qué? Pero tú te has fijado que me has... Sí, pero es que somos 8, Joan. Ok, dale. Somos 8. Vamos. Es que cerca de 70 mil personas que votaron en la boleta presidencial y en la boleta de diputados por los PRM y aliados, no votaron en la boleta del senador. Y eso es un asunto muy fuerte para un partido y que debe de llamar a un análisis profundo. Si no lo analizan, como sucedió cuando el PLD no analizó el triunfo de Reinaldo, del presidente Medina y la victoria de David Collado, siguieron de largo y en el 2020 se pagó la consecuencia. Entonces, si el PRM no evalúa y no hace una autocrítica de qué fue lo que pasó ahí, automáticamente eso viene a un barco a la deriva y en el 28 tienen que entregar. ¿Cuánto se apocaron? Ángeles, Máximo. Al alcaldía. Al 65%. No, 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 por ciento no. Doscientos y pico, doscientos, doscientos treinta y cinco, doscientos cincuenta y cuatro mil votos. Omar está sacando más. No, menos, menos. No, sí. ¿Cuánto está? Omar tiene más de doscientos cincuenta. Te digo una vez. No, pero también el tema de la participación. No, no, eso es una cuestión proporcional. Tú como líder lo llevaste a que voten. Mira, Omar tiene doscientos cincuenta y cuatro mil votos. Más o menos parecida a la votación de ambos. ¿Tú está entendiendo el nivel de proyección que adquiere Omar en esa boleta? Bueno, Ángeles, Máximo. Sacó más, sacó más. ¿Cuánto sacaron los diputados? Sería bueno ver cuánto sacaron los diputados. Del PRM. Te digo rápido, te digo rápido. La circunscripción uno, el PRM sacó la alianza del PRM, cincuenta y cuatro por ciento. Diputados. Sí. Circunscripción dos, diputados, cincuenta y nueve por ciento. Y circunscripción tres también supera el cincuenta y cinco por ciento. Mientras tanto, Guillermo Moreno, treinta y nueve por ciento. Ángeles y Máximo. Mira, le voy a decir varias cosas. Lo primero es por qué. Perdón, no me pueden hacer conversaciones paralelas, por favor. Gracias. Vamos, Ángeles. Lo primero es por qué perdió el PRM en la capital. Hay varios factores que tenemos que analizar. ¿Por qué perdió el PRM en la capital? En su comentario usted dice, lo que usted quiera por ahí. Este es el mismo. ¿Qué es esto? Pero que tú no puedes decir que perdió la capital cuando ganó doce diputados. Haga su comentario, que después yo hago el suyo. Haga el comentario suyo, que después yo hago el mío. Hágalo. Adelante, vamos, 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 vamos. El PRM tenía la senaduría de la capital. ¿Por qué la perdió? ¿Por qué la perdió la senaduría de la capital? Primero, simpatizantes y militantes del PRM, eso fue lo principal, votaron por Omar Fernández. Es así. Por un lado, simpatizantes son votos blandos. Los simpatizantes hoy les gusta a Giovanni como les gusta mañana a Máximo. Es más, tú no. Las simpatizantes. Esos son los simpatizantes. Los militantes son los que están ahí, son cuadros políticos, son del PRM, están inscritos en el partido del PRM. Son cuadros, como Giovanni. Y trabajan para el PRM. Los simpatizantes, ustedes en esos votos ya ustedes saben son blandos, pero los votos duros deben de ser de los militantes. Militantes del PRM votaron por Omar Fernández. Algunos votaron por venganza. Algunos votaron por empatía con su generación. Empatía con las propuestas, empatía con lo que sea. Convencimiento, comunicación política. No sé. Hay un grupo que votó por ignorancia, pero todos perdieron. Se los tengo que decir hoy. Todos perdieron porque ustedes son militantes y están llamados a hacer un trabajo por su partido. Perdieron. Perdieron. Y con eso que hicieron con Omar Fernández. Vamos a decir que la exposición tenía COVID. Ustedes le acaban de dar no uno, sino varios tanques de oxígeno para oxigenar esas candidaturas de la fuerza del pueblo. Y le voy a decir algo, la fuerza del pueblo, yo siempre lo he dicho, es un partido que trabaja organizado, es un partido que se planifica, es un partido que tiene una visión, objetivos y metas claras. Y créanme que la fuerza del pueblo le fue muy bien en esta candidatura. Y hay gente que votó por esa candidatura que todavía ignora lo que ha significado el voto en contra de su partido. Máximo, al final usted se quedó como simpatizante o como dirigente? Voto duro, voto blanda. Voto duro, voto blanda. Voto duro, voto blanda. ¿Qué es lo que más? Usted tenía que comentar ahí. No puedo decir, Máximo. Usted iba a comentar ahí. Mira, lo que digo es decir que el PRM perdió la capital no está en lo cierto porque de 18 diputados obtiene 12. Que es mucho, ¿verdad? Que es mucho. Aquí el tema es que la gente no quería a Guillermo Moreno. Punto. Ya. No pasó nada. Ganó la alcaldía con un 62%. Gana 12 diputados. No puede decir que no tiene la capital. Perdió el candidato a senador que fue impuesto. Punto. Si le dejan decir por qué perdió el candidato. Permíteme, permíteme. Porque la política no es numérica. Y ella tiene una razón. Yo le voy a decir algo. Pero miren, aquí voy con el dado. Yo le voy a decir algo. Tardame un minuto. Le voy a decir algo. ¿Saben por qué perdió el PRM la capital? Porque los líderes PRMistas, por la carrera de su diputado, el que vote Mayeto y dañarle la vaina al otro, votaron en contra de Guillermo Moreno. Los líderes de aquí de la capital. Y le voy a decir una cosa a ustedes, a los PRMistas. Aquí hubo dos grupos que se fueron hasta el forro por Guillermo Moreno. El grupo de Yayo y el de Carolina. Después más nadie. Ay. Más nadie. Aquí hubo dirigentes que fueron y dijeron, yo quiero que tú me votes por el diputado. Pero por el senador tú puedes votar por fulano. Mi diputado. No tengo problema con eso. Era mi diputado. Y esos grupos piensan que hicieron algo bien, señores. Vamos bien. Y le puedo decir otra cosa antes de pasar con Jorge. Permítame, Hansel, por favor. Hay una parte del electorado que es clase media, que votó también por Omar Fernández, que votó por la propuesta, porque se sintió convencida por lo que sea. Ese grupo no lo controla ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni nadie. Pero aún así, el PRM que venía dominando en la capital tenía su oportunidad y la perdió con eso. Jorge y Jonathan. Aclarar brevemente que Guillermo Moreno obtuvo en toda la capital, hasta ahora, faltando seis meses, 160.193 votos. Y las boletas de los diputados, de los 18 diputados, acumularon 250.653 votos. Es decir, los diputados del PRM, los diputados, escuchen bien, los diputados del PRM son cerca de 90.000 votos de más que Guillermo Moreno. Y en el caso específico del presidente Luis Aminader, son 70.000 votos más. Es decir, que votaron más por la boleta de los diputados en sentido general que la del presidente y la de Guillermo Moreno como senador. Por lo que... En Political, el podcast del oyente. Adelante, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, equipo. En Political, el podcast del oyente. Dale para adelante. Sí, mire, yo igual que Máximo, me sorprendo de que una persona pueda tener una expectativa de haber ganado algo con algo tan pírrico como ha pasado con la oposición en estas elecciones. Pierden por muchísimo la presidencia. Pierden senaduría en exceso. Tenían como 11 o 12. Quedaron con 3. El PLD queda diezmado. No tiene nada. 140 y pico de diputados de 190. Una mayoría mecánica. No hay forma ya de que puedan oponerse a nada. Ganaron absolutamente nada en la capital exceptuando la senaduría. Y ellos van a hacer de eso como que ganaron algo. Porque ahora mismo Omar va a tener una cuesta hacia arriba. Porque no puede aprobar ni siquiera que compren un clip en la Cámara del Senado. Son tres votos que tienen. Ellos pueden dejar hasta de ir y el país continúa igual. Aquí el PRM acaba de arrollar. Que haya sido una sorpresa, que ganara Omar. Para mí fue una sorpresa. Yo entendía que el partido se unifica alrededor de la candidatura de Guillermo Moreno. Pero el PRM es el gran ganador. El PRD, la oposición a opción democrática. El PLD, los grandes perdedores. Y se le auguran momentos muchísimos más difíciles. Porque todo el mundo conoce la naturaleza de los partidos. El PRD no va a salir a caerle atrás a la fuerza del pueblo. El PRD pensará que podrá recuperar algo. Opción democrática son unos extremistas. No se van a aliar con la oposición. Yo no veo cómo ellos van a poder recuperarse. Ahora, yo le voy a un consejo. Se alían, profesor. Sí, yo voy a ver. Yo le voy a un consejo. Mira, en el PLD hay tres figuras que no participaron activamente en estas elecciones. Y son relativamente populares. No voy a decir jóvenes, pero son populares y tienen un buen arraigo en la sociedad. Adicionenle ahí a las nuevas caras, que no me cae muy bien, pero Iván Lorenzo tiene una cuota. Tampoco me cae muy bien, pero Dante también tiene una cuota. Pero sobre todo Juan Ariel. ¿Y quién le cae bien? No, no, Juan Ariel es un muchacho que cae bien. Le cae bien a todo el mundo. El podcast del oyente. Sigue aquí, sigue aquí. ¿Y a usted quién le cae bien? No, no, le digo Juan Ariel, no me cae mal. Ok. No digo que me cae bien, porque él tergiversa un poquito a veces los números, pero amén. Es un muchacho que cae bien. ¿Nadie le cae bien? Detrás de esas personas que están ahí, el PLD tiene que buscar la manera de buscar, como le dicen los gringos, un common ground, un área más o menos neutral para los dos. Ya Leonel tiene que ceder a la nueva generación que es Omar. Y si ellos no logran unirse, va a pasar lo mismo, no tan grave, pero va a pasar lo mismo de nuevo en el 28. Gracias, líder. Y si ellos logran unirse... Hasta el oyente aquí tiene en su... No es el podcast, es el bloque del oyente que lo va a poner. Ahí está David, ahí está Carolina, Wellington, y me imagino que también doña Raquel, que también están obligados a irse. Y ven esta audificación aquí. El bloque del oyente. El podcast del oyente. Teníamos pendiente a Jonathan. Teníamos pendiente a Jonathan. Ya le hice... Después de Jonathan. Perdóname. Hay que hablar... Sí, pero teníamos pendiente a Jonathan, por favor. Sí, sí. Jonathan, vamos. Yo voy a garantizar a mi compañera. A tu compañera. Vamos, Jonathan. Mira, la victoria de Omar deja un sabor agridulce a la victoria de Luis. Muy agridulce. ¿Por qué? Porque aunque todas las plazas son iguales en materia estadística, tú tienes un senador, un senador, el de Bauruco y el de las capitales son un senador, pero en materia de impacto, de prestigio, de prestancia, ganar la capital, la plaza más importante, eso tiene un valor agregado. Y máximo es cuando la oposición se va a enfocar en eso. Ahora, ¿a qué se debió la victoria de Omar? Un fenómeno de popularidad. Producto de una malcriadeza a lo interno del PRM que le decían, presidente, que hay gente más popular. Bueno, eso es pregunta, eso son hipótesis. Ah, ok, mala mía. Producto de una malcriadeza a lo interno que la dirigencia le dijo, presidente, aquí hay gente más popular y usted trajo ese tipo. Omar, el lector le dijo al presidente, ya eso se acabó con Danilo, aquí Danilo y el PLD era quien ponía y ganaba, con Reinaldo, el cañero y eso se acabó. Ahora va el que la gente diga. Entonces, eso deja un sabor amargo en la capital, lo derrotó a todos. Yo soy Guillermo, yo soy Guillermo. Entonces, ¿cuál era la fortaleza del PRM en la capital? Cuando tú mencionabas, ahí está Yayo, ahí está Fulano, ahí está Perencejo. Entonces, la cúpula del PRM y el presidente deben reunirse y preguntarle a esos generales qué pasó con la encomienda y tomar acciones contra los diputados y verificar. Claro, Pacheco, ¿cuántos votos tú sacaste en la 2? No, por el P. 80. ¿Cuántos me sacó Guillermo? Porque ahí salieron todos con el pecho abierto diciendo, yo soy Guillermo. Si tú eres Guillermo en el papelito, el día de tú, tenías que pasar y decir, mira, vota por Guillermo. Ahora ellos decían como aquella campaña, yo soy Guillermo. Tú dijiste, yo tengo un, el PRM ya es una maquinaria. Las maquinaria se engrasan con un buen aceite. Que la gente no quiere votar, quiere dividir. Tú eres un dirigente. Usted dirigió liderazgo, capacidad de influir, explicar el por qué. No se debía votar. Y finalmente, mira, a mí me extraña mucho ese pensamiento, pero creo que se llama la enfermedad del poder. Se llama síndrome de UBRI. A usted se le está olvidando que el PLD con un solo senador del distrito explotó al PRD en el 2004. Así es. Solo con el senador del distrito. A usted se le está olvidando que solo por haber ganado mal hoy la narrativa no es que Luis ganó con el tercer porcentaje. Eso es desconocer lo que significa eso. A usted se le está olvidando lo que significó Faride, una diputada de leña para un partido. Entonces usted no está entendiendo de qué se trata la democracia y el sistema de partidos. Y decirle, oyente, perdón, Hansel, que eso que no es nada que tienen la mayoría, señores, un diputado como Faride o José Ignacio en su momento le hizo muchísimo lío al PLD cuando estaba ahí. Omar ganó por varios factores. Voy a decirle dos figura fresca, buen discurso, buena campaña, sin retaliación, sin ser odioso, sin ser tosco. Y el distrito valora eso, sobre todo la circunscripción número uno y parte de la dos. El componente político, entre otras cosas, que hace perder a Guillermo Moreno desde mi punto de vista. Guillermo Moreno lo dijimos en varias ocasiones y ahí están grabadas. Fue una imposición del presidente de la república y de la cúpula del partido de gobierno. Fue un capricho. Pero que resulta que la mayoría de los presidenciables, entre comillas, del PRM están en el distrito. Entonces, algunos de esos presidenciables tendían que mandarle el mensaje a Luis y decirle, no, espérese, usted no es el único líder de este partido, profesor. Usted es el presidente y tiene cuatro años más garantizados. Pero aquí estamos nosotros, no es que aquí se va a hacer de golpe y porrazo, se va a calcar lo que usted diga. Lo respetamos, nos enfilamos, pero no se lo entregamos todo. Y es por eso que muchos de los llamados presidenciables, vuelvo a entre comillar en el distrito, mandaron a votar en contra de Guillermo Moreno para mandarle la señal a Binader de que el partido no es de él. ¡Suscríbete al canal!